Me dices que te vas y que no volverás Me dices que está muerto el amor El tiempo pasará y tú me olvidarás Y yo siempre tu recuerdo llevaré Es tan fácil para ti decir adiós Yo me quedo con tus recuerdos Que tanto, que tanto me has de llorar Me dices que te vas y que no volverás Me dices que está muerto el amor El tiempo pasará y tú me olvidarás Y yo siempre tu recuerdo llevaré Trato de olvidarte, sacarte de mi mente Pero es imposible, no puedo olvidarte Trato de olvidarte, sacarte de mi mente Pero es imposible, no puedo olvidarte No puedo olvidarte, sacarte de mi mente No puedo olvidarte, sacarte de mi mente No puedo olvidarte, sacarte de mi mente ¡Gracias! ¡Gracias!